Buenos días, buenos días riders. Son las 7 de la mañana y el día de hoy vamos a hacer un recorrido a una población que está delante de Ures que se llama Moctezuma. Vamos a ver si llegamos hasta allá. Es un camino al parecer ya de buenas curvitas. La idea es llegar por ahí de media mañana, visitar un poquito y conocer el lugar y estar de regreso por acá más o menos a la hora de la comida. Vamos a ver si lo logramos. Acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues estamos ya en el poblado Moctezuma y vamos a desayunar en este restaurante que se llama La Herradura. Está justo en la plaza principal. Ahorita les muestro algunas imágenes seguramente con el dron. Por lo pronto vamos a desayunar. Es un camino larguito, es un camino que nos tomó, déjenme les digo, nos tomó exactamente dos horas cuarenta llegar. Más o menos. Ahora les muestro también el mapa, la ruta. Y bueno, valió mucho la pena. Seguramente van a salir unas imágenes buenísimas con la Insta 360. Así es que, pues nada. Enseguida seguimos viendo qué nos depara este lugar. ¡Gracias! 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 Chicos, estamos aquí a la mitad del camino entre Moctezuma y Hermosillo. Hacimos una pequeña parada para limpiar el casco. Y bueno, pues vamos a continuar. Yo creo que no paramos en Ures. Tenemos gasolina para llegar hasta Hermosillo. Entonces le damos. Porque ahora sí, aquí que está un poquito más bajo, el calor empieza a arriesgar. Yo creo que ahora estamos más o menos a unos 30 grados. Ya se siente sabrosón. Y bueno, sabemos que esta es la hora más pesadita. Entonces, venimos a buen ritmo. Esto bueno. Ya limpiamos nuestro casco, así es que seguimos. Pues llegamos de regreso. Qué buena divertida nos dimos en las curvitas. Espero disfruten el video porque creo que va a quedar de lujo. Si les gustó, no dejen de suscribirse. Picarle al like. Y nos vemos en otro video. Hasta pronto.